El tiempo pasa Los flujos ponían viejos Y el amor como reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se pone siempre un pedazo De razón Vamos viviendo Viendo las horas Que van pasando Las viejas discusiones Se van perdiendo Entre las razones ¿Por qué años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar un momento Formó parte de una verdad Y es que el tiempo pasa Los manos poniendo viejos Y el amor como reflejo Como ayer Como ayer A todo lo dices que sí A nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía Que pone viejo a los corazones Y es que el tiempo pasa Y es que el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor como reflejo Como ayer Cuando yo Aquí 他們 Se van perdiendo viejo A todo lo dices Como ayer A todo lo dices Hay Hay El amor como reflejo Nos vemos Hay Hay